Estás escuchando CNN, Música y Show, con la conducción de Héctor Rossi. Todavía no estás llamando. Voy. Y las 3 de la tarde, 36 minutos en toda la Argentina, estamos en CNN Radio por AM950, en el aire de Buenos Aires, en el resto de la Argentina, en cada provincia, en cada localidad, una repetidora, y obviamente por internet, cnnradio.com.ar. Saben ustedes que esta semana, el 16 de abril, y ya desde 1999, se festeja, se celebra el Día Mundial de la Voz. Es una iniciativa que hicieron los fonoaudiólogos de todo el mundo, una federación internacional de fonoaudiólogos, tomó la decisión desde 1999 que el 16 de abril sea el Día Internacional, el Día Mundial de la Voz. Para concientizar, ¿no? Sí, claro. Sobre el cuidado de la voz, sobre algunas patologías que tienen que ver con el mal uso de la voz, de todo el aparato fonador, digamos, ¿no? Desde la respiración hasta cómo proyectar la voz, que tiene que ver y que afecta mucho a la gente que trabaja con ella, ¿no? Desde nosotros, gente que está en los medios, hasta profesores, docentes, que tienen que utilizar la voz todo el tiempo, y que muchas veces adquieren algunas patologías por el mal uso que hacen de la voz, ¿no? Claro, nos lastimamos la voz. Todos usamos la voz, en general, ¿no? La gente que tiene algún tema físico por lo cual no habla, ¿no? Pero el resto, todos usamos la voz en la vida cotidiana, y la voz es nuestra carta de presentación. Y la voz también tiene una gran faceta artística. Digo, desde la voz hay actores de la voz, ¿no? Los conocidos actores de doblaje. Y dijimos, ¿a quién podemos convocar en esta tarde de CNN Radio para hablar de todo lo que logró con su voz? Alguien que sea mundialmente conocido, por lo menos en esta parte del mundo que hablamos en español. Y dijimos, vamos a buscar al mejor. Al 10. Vayamos a buscar al número 10, al Messi del doblaje. Vayamos a buscar a aquel que nos acompañó en nuestra infancia, adolescencia, y que sigue totalmente activo trabajando. Entonces dijimos, vamos a dar con él. Él vive en México, es actor, además hace doblaje, pero para ser actor de doblaje primero tenés que ser actor. Es locutor comercial, docente, director de doblaje. Es la voz de un montón. No quiero spoilear la nota que vamos a hacer ahora, pero les diría las voces de cuántos personajes que vos seguramente tenés en tu corazón salieron de su garganta, pero prefiero que vayamos abriendo... Lo vamos descubriendo de a poquito. Exacto, es como un regalo cuando éramos chicos, llegó Papá Noel, abrís el regalo, no lo abras tan rápido. Para disfrutar, he hecho abrir el paquete. Así vamos a ir desarrollando esta nota, pero lo presentamos con un aplauso desde México. Rubén Moya en CNN Radio. ¡Hola, Rubén! ¡Hola, Rubén! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes, un placer saludarte. A ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo están por allá? Muy bien, muy bien. Ya la voz es característica de una manera impresionante. Rubén, te propongo que la charla, que la entrevista vaya desarrollándose a medida que presentamos los personajes a los que vos le diste vida. ¿Qué te parece? Me parece bien, cómo no, claro que sí. Excelente, bueno, ya lo tienen ustedes y ya obviamente reconocen esa voz, pero queremos preguntarte, ¿cómo es que te dedicas al doblaje puntualmente? Porque vos sos actor, además de docente, locutor, pero digo, en algún momento de tu vida llega el doblaje y a partir de ahí todas tus creaciones. ¿Cómo llega esa propuesta o cómo la buscaste vos? Bueno, inicialmente empecé en teatro, sí, eso fue en septiembre del 77. Y tenía yo un grupo de amigos, que uno de ellos era el sobrino de Jaime Fernández. Jaime Fernández es un actor muy conocido de cine aquí en México. Y él me comentó sobre la existencia del doblaje de voz. Yo no sabía de la existencia del doblaje. Pensaba que los actores extranjeros hablaban muy bien el español, mucho mejor que nosotros. Y sí, de verdad. La magia del doblaje que mucha gente también, hasta el día de hoy, cree que los actores hablan español y no asocian que hay detrás otro actor que está no solamente prestándole la voz, sino toda la gestualidad al personaje. Sí, sí, así es. Y pues eso es muy interesante, ¿no? Porque cuando logramos hacer crear al público que la voz es la del personaje, pues eso está muy bien, porque es el objetivo precisamente de nuestro trabajo. Pero bueno, así es la cosa que me dijo este amigo que se hició el doblaje y me dio los datos de cómo llegar. Y entonces fui a una empresa. Y lo primero que me dijo el dueño de la empresa fue yo con niños nuevos no trabajo. ¡Oh, qué duro! ¡Qué mala onda! Pero cuando iba yo saliendo de la empresa, me llamó un director, Víctor Márez, y me dijo, no, no es cierto, está bromeando. Tú no me hagas caso. Ven a ver y sí, estaba bromeando. Y ya me invitaron a ver cómo hacían el doblaje. ¡Ahí tenemos ahí una falla técnica! ¡Se cortó! Está en México, obviamente, y hay que entender que estábamos conectados vía telefónica. Rubén Moya, y ahora vamos a recorrer sus personajes, es una voz muy característica. Ya cuando está hablando con su voz normal, digo, uno ya va, ¿no? Buscan el fechero. A mí me pasa eso, empezás a buscar en el fechero y decís, ¿Para, de dónde lo conozco esta voz, este registro, lo conozco de alguna manera? ¿Vas reconociendo? ¿Querés pegar la cara? La cara con la voz. Yo quiero regalarles, y ya está reconectado. Rubén, ¿estás ahí? Sí, sí, perfecto, sí. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. ¿Nos decías entonces porque se interrumpió la comunicación? Sí, desde después, bueno, me invitaron a ver, me gustó muchísimo. Era un minicine, un minicine realmente, pues, pequeño, ¿no? Y se grababa en cinta de un cuarto, perdón, y había dos proyectores, como se proyectaba, cortaban los loops a mano, luego los pegaban para que pasaran con cinta de, digamos, las obras de cine, ¿sí? Lo que ven, los veinticinco milímetros se proyectaba, y había que hacer los loops rápido porque se llegaban a quemar de tantas vueltas que daban sobre el proyector. Claro, todo artesanal. Sí, sí, todavía usaban las moviolas en aquella época. Ahora ya no, ahora ya todo es por medio del, pues, de la computadora, ¿no? Y es mucho más fácil, pueden mover la voz hacia atrás, hacia adelante, alargar un poco la palabra. En fin, ayuda mucho la tecnología. Y antes doblaban, se doblaban todos, todos doblaban en el, en la sala, doblaban juntos. Había dos tracks, uno para efectos y otro para los personajes, para los actores. Claro. Entonces, como estábamos en el atleta, ya se equivocaban, luego que los estaban moviendo y... Eran un poco, un poco duros, pero se aprendía bastante. Estuve yendo todos los días, después de dos semanas, con un actor de una serie que se llamaba Vareta. Sí. Y me dijeron, sí, Vareta. Ahí, y este, y me dijeron, va, vas a hacerlo tú. Y pues ya me puse feliz. Lo primero que dije fue, ¡corran, ahí viene la policía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Excelente! Es Rubén Moya con nosotros en CNN Radio. Te voy a proponer un juego, Rubén y a todos, ¿eh? Te voy a ir, te vamos a ir nombrando series o películas o dibujos animados y lo que quieras, con la voz que te tocó interpretar en ese momento, regalale a los oyentes de CNN Radio. ¿Hiciste algún personaje? Voy a empezar con, no es cronológico esto, ¿eh? Digo, es al azar, hemos elegido algunas series y algunos personajes. ¿Hiciste algún personaje en la serie Lost? No. Si lo hice, lo habré hecho con mi voz normal. ¿Y no recordás? No recuerdo realmente, yo siento que sí. Porque recuerdo haber trabajado en algo, pero en uno o dos capítulos. Pero es que son, híjole, 42 años de doblar todos los días. Claro, claro. Llega un momento que perdés la cuenta, ¿no? Digo, de los trabajos, por más que sean súper importantes. Sí, porque de repente me dicen, pues en la voz de Furano Betán y luego no me acuerdo. Y ya cuando veo el personaje, sí. Entonces sí como que, que sí cambia un poco, ¿no? Pero me acuerdo de, bueno, digamos otro. Claro, te digo otro y este sí lo van a reconocer todos. Señoras y señores, era una serie que tuvo muchísimo éxito en este lado del mundo, también en Argentina, aunque usted no lo crea. Y entonces, ¿cómo decía Rubén? Lo extraño, lo fantástico, lo inesperado. Esta es la clase de cosas que un hombre llamado Robert L. Ripley nos dice. Aunque usted no lo crea. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Era la voz de, una voz en off o también el doblaje de Jack Palance? El doblaje de Jack Palance. Yo tenía 18, 19 años cuando lo hice. Ah, pero tenés la misma voz, entonces. Es un mérito. No, no, antes actuaba, ahora ya la tengo. Claro, antes, esto está bueno, recién hablábamos de la voz, ¿no? Y de cómo trabajarla, porque también la voz que uno va adquiriendo en la adultez es una voz trabajada de siempre. Vos quisiste tener esta voz, o sea, vos la impostabas y ahora ya te sale natural. No, no, no la impostaba, lo que pasa es tener voz grave. Claro. Pero, pues había como en la escuela de actuación enseñando a uno a ser viejos. Ah, claro. Y esa es la idea, ¿no? Manejar la voz. Ah, claro. No trabajar siempre con la voz para poder tener, bueno, tener más posibilidades de personajes. Sí, señor, es Rubén Moya con nosotros. Y ahora te voy a llevar a una película que fue Toy Story. ¿Y ahí quién fuiste? Yo soy tu padre. ¡Ay, me encanta! No, muy bueno. ¿Fuiste en Toy Story quién? No, pero además me gusta mucho, se me suena muy agresivo, pero bueno, así era. Qué bueno, qué bueno. ¿Puedes un poquito más de Toy Story regalarnos algo más que recuerdes? Pues cómo no, una que es así que, pues es la que más, más me identifica que es... Por el poder de Grayskull, yo tengo el poder. No, para, 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 que a ese queríamos llegar al final, para parar, no, no, no. Tengo uno más antes de llegar a él, tengo uno más antes de llegar a él, que es Morgan Freeman. Reconectado, me parece que se cortó. Hizo tanto, hizo tanto Rubén Moya, hizo tantos personajes que, claro, vos le tirás... Genial, se acuerda. Acuerdo, Gualice, de los 42 años de actuación, de doblaje, en esta semana, que es la Semana de la Voz, nos parece que es un referente. En Argentina también hay muchos talentos de doblaje, muy buenos, ¿no? Pero el doblaje mexicano, que en realidad es el doblaje latinoamericano, que se hace y se sigue haciendo en México, es muy característico y todos tenemos en el oído esas voces, ¿no? Es que es una de las industrias más grandes de doblaje en español, después de la de España. Claro. Que ellos, es en la que ellos tienen, digamos, se protege un poco más al actor de doblaje, porque en España, por ley, todo lo que ingresa al país tiene que tener su versión en español. No es como en otros países de Latinoamérica. Y en México, lo que sucede es que hay una gran industria, que después otros países empezaron como a meter ahí un poquito las narices, porque, obviamente, que es otro tipo de salida laboral para actores y locutores, y además, también es un desafío, porque cada país de Latinoamérica tiene una tonada particular, y el desafío del español neutro es, bien o mal, hacer un español que signifique eso, sea neutro, que lo puedan entender, lo puedan ver cualquiera de los habitantes de Latinoamérica, y no pueda decir, este es argentino, este es chileno, este es venezolano, o este es mexicano. Señoras y señores, Morgan Freeman, Rubén Moya, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. Sí, pero bueno, Morgan Freeman es muy reciente. Esa es cosa buena. Lo doblé la primera vez en Seven. Ah, en la película con Brad Pitt. Que aquí la conocimos como Pecados Capitales. Exacto, sí, esa es. Y después, pues ya hice la marcha de los pingüinos, varias cosas, con hecho como 50, 50 cosas de Morgan, más o menos, Ben Ure, Donde Bajo Fuego, Ted, La Vida Misma, Hacen Trascender, ¿no? Qué suerte que Morgan Freeman empezó a hacer documentales, te dio un montón de trabajo. Sí, pues sí, me toca de todo, de películas y trabajo también, entonces, pues ahí vamos también a John Boyd, ¿no? Y luego he doblado muchas cosas para Disney también, como cuando recibo. Hasta ahora he estado protegido bajo el techo amable de mi paciencia. Se vendría haciendo cover bubbles ahí. Claro. Qué buenos personajes. Qué buenos personajes. Y me tocó también, del libro de la selva, de una serie que se llamaba Aventuras del Aire, doblar a Balú, pero ahí tenía yo que imitar a Tintán, a que llamaba a Les Tintán, porque él hizo la película original, y entonces era un poco más complicado, pero luego ya me lo aprendí, me tocaba cantar también ahí de... Búscalo más, vital nomás, no que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Así más o menos. Excelente, excelente, Rubén. Está en vivo con nosotros Rubén Moya. O sea, sin duda uno de los personajes icónicos de tu carrera fue haberle dado la voz a él. Que él, yo siempre me pregunté, siendo chico y observando el dibujo animado, decía, ¿cómo la gente no se da cuenta que el príncipe Adam es He-Man? Si es igual, solamente se cambia el suéter. ¿Cómo no se dan cuenta que es el mismo tipo? La voz de este personaje, este dibujo animado, que a todos nos acompañó, a muchos en su infancia o adolescencia, tenía esta cortina musical, por favor, Maxi, y tenía esta voz, Rubén. Por el poder de Grayskull, ya tengo el poder. Excelente. Estamos hablando con He-Man, ¿entendés? En CNN Radio. Estamos hablando con el mismísimo He-Man. ¿Fue un hecho histórico en tu carrera? Hoy preguntamos eso, ¿no? Dentro de la historia de nuestra vida, ¿qué hecho nos marcó? En el caso de tu profesión, ser la voz de He-Man es un hito, Rubén, ¿lo sentís así? Bueno, la verdad es que en esa época, pues, no había tanta comunicación, no había internet. Entonces, pues, no nos enterábamos realmente del alcance de lo que estábamos haciendo. Claro. Hasta, fue muchos años después que uno se dio cuenta. Digo, sabíamos que gustaba, pero en la ciudad, ¿no? No pensamos a nivel internacional. De hecho, en una ocasión me tocó ir a una fiesta, que era el cumpleaños de un niño, y me invitaron a esa fiesta. Yo no quería ir, pero me dijo un amigo, vamos, hombre. Era dueño de un taller y eran unos trabajadores. Entonces, ok, fui. Y cuando llegué, llegó el niño en el patio, y me dijo, ¿me cargas? Me dices, por el poder de Grayskull. Y lo cargué, lo levanté, y dije, por el poder de Grayskull. Cuando lo bajé, había 200 niños formados. Upa. Uno diciendo, por el poder de Grayskull. Nunca he hecho tanto ejercicio en mi vida. Ni cuando voy a hacer ejercicio. La cintura, la cintura. Mamita, querida. Y doblar He-Man también, digo, tiene que ver con esta época de la Calabas, ¿no? Donde se hacía, me imagino en tiempo real. Compartías el estudio con otros actores. Ahora, debe ser uno de los trabajos más divertidos del mundo, digo, ¿no? Porque en el doblaje uno se conecta con el niño interior todo el tiempo. Porque es esto de jugar, ¿no? Y más cuando quizás tenés que doblar un dibujo animado. Cantar, bailar, porque, a ver, se le pone la voz, pero se le pone el cuerpo también. Claro. Porque es un trabajo actoral que requiere, además, dentro de donde se graba en la cabina, todo un trabajo corporal que tiene que ver más con el trabajo del actor. Del actor, exacto. Y es todo un desafío. Nos contaban Nati Rosminati, la última vez que vino a visitarnos, y también Arturo Cuadrado, nos contaban cada desafío que ellos les proponen. Es algo nuevo. Es uno de los trabajos menos rutinarios, creo yo, que existen en el universo. Hermoso. Claro. Porque cada vez que te enfrentás a un personaje nuevo, le podés poner tu impronta, te podés divertir. Realmente, yo creo que es un trabajo soñado, y que además tiene que ver con la voz, ¿no? Es como volver a jugar de chicos cuando jugabas a las muñecas, con los muñecos. Sí. Para mí es volver a ese momento. Que le ponías la vocecita a una, el otro le contestaba. Y cada uno tenía esa voz particular. Para mí es volver a eso. Es volver a eso. Che, y volviendo a He-Man, hubo una película también con actores de carne y hueso, que no recuerdo, también le pusiste la voz a ese He-Man, Rubén. Hola. Hola. Aquí estamos. Ahí estamos reconectados. Sí, hay un corte con el tema de la comunicación. Te preguntaba, hubo una película de He-Man también con actores de carne y hueso. ¿A ese He-Man también le pusiste la voz? Sí, la primera película, sí. Ajá. De hecho, todavía el año pasado, en noviembre del año pasado, se encontraron ocho capítulos de He-Man de aquella época, que no se doblaron por alguna razón. Y en esos ocho capítulos es donde se explica cómo es que recibe la espada He-Man, cómo también Shira recibe la espada. Ay, quiero verlos. ¿Dónde están esos capítulos? Eh, se supone que deben estar en Netflix. Ah, pero no están doblados al español, digamos. Sí, yo los doblé. ¿El año pasado? Me tocó doblarlo y todavía, o sea, y quedó bien, ¿no? Como lo hacíamos en, pues sería ochenta y uno, ochenta y dos. Excelente. Pero, este, aquí la cuestión es que, por ejemplo, muchos de los actores, compañeros que iniciaron esa serie conmigo, pues, este, ya no están. Claro. ¿No? Entonces hubo que, que suplirnos. Y, pues, ahora como todos, este, trabajamos en un solo track, no, no tengo ni idea de quién nos haya hecho. Claro. Para la gente que nos escucha, eso significa que vos solo grabaste tu participación y no sabes quién, quién hizo los otros personajes. Sí, ya no tenemos esa oportunidad de convivir, ¿no? Y de aprender mutuamente, porque eso era una retroalimentación que, que apoyaba mucho. Claro, eso era lindo. Creo que eso se perdió. Porque en aquella época, cuando yo tuve la oportunidad de, de, de iniciar doblaje, pues eran puros monstruos. O sea, monstruos, perdón. Me tocó con Arviso Busquets, con Jorge Labad, con Jorge Arviso Tata, con, pues, este... El Tata Arviso fue, fue la voz de Pedro Picapiedra y el Agente 86, ¿verdad? Sí, exactamente. Era un genio ese muchachón, un genio ese señor, la verdad. Improvisaba muy bien todo. Pero, pero todos eran buenos. Eduardo Carás también. Eduardo Carás que hizo muchas películas. Eran actores de, de cine, de teatro, de televisión. Y que eran muy completos y en sus tiempos libres, por decirlo así, iban a hacer las series, ¿no? Sí, todo el tiempo estaban trabajando esas personas. Y se aprendía mucho, mucho, mucho de ellos. Qué bueno. Las inflexiones y los consejos que daban. Y ahora, pues, por desgracia, todo, cada quien está en su canal. Y entonces, no tenemos esa... Claro, el vínculo. Sí, no tenemos ese vínculo. Y también, pues, este, como que... A veces como que teníamos una rivalidad amistosa en cuestión de dar mejores inflexiones. Una competencia amistosa, ¿no? Una competencia que nos permitía crecer el hecho de dar mayor actuación. Claro. Y aprendíamos mutuamente todos. Es que es el teatro vivo, digamos. Claro. Si no, acá actúas solo. Es más difícil. Es mucho más difícil, claro. Sí, y es que teníamos una réplica, ¿no? Y esa réplica, pues, nos dejaba una intención que hacía que todo fuera mucho más natural. Perfecto, claro. Es Rubén Moya. Está con nosotros en CNN Radio. Está en México, obviamente. La última pregunta que te hacemos tiene que ver con lo último que has hecho también en tu trabajo como locutor comercial. Te escuchamos en Argentina. Yo no voy a dar la marca por una cuestión comercial, pero en la voz de una reconocida gaseosa hace un par de años. Y eso también fue sorprendente porque era una voz que todos reconocíamos en un rol al que no te teníamos acostumbrado. Nosotros no estábamos acostumbrados a escucharte en el rol de locutor, pero ese también es tu trabajo, ¿no? Sí, yo hago una publicidad comercial desde 1985. A la fecha sigo haciendo publicidad comercial. Tengo algunas cosas al aire, ¿no? Que tampoco voy a mencionar, pero sí. Sí, pues, trabajamos en eso. También algunas estaciones que vestimos, ¿no? Pues, hay de todo, hasta poesía me ha tocado hacer ahí en Vegas Artes. Rubén, te hago una consulta. Este, porque lo que yo quería preguntar en realidad, Rubén, tiene que ver con esto de que, viste que cuando uno tiene una trayectoria, ya generalmente no es necesario el casting. ¿Por qué? Porque ya es reconocido, porque su casting es su trayectoria, en realidad. Entonces yo le quería preguntar esto, si con el tiempo había dejado de castinear, si las marcas lo llamaban directamente, si era una cuestión de que la marca te quiere tener porque se identifica con esa voz, ¿no? Claro, que lo buscan puntualmente a él. Lo buscan puntualmente a él. Y seguramente porque, digo, al llegar a un lugar donde tu voz, es difícil esto, porque la voz es tan conocida, y para hacer un paralelo es lo mismo que le ocurre a El Negro Albornoso o Arturo Cuadrado, su voz es tan conocida que a veces trasciende la marca que identifica la voz. Digo, lo quiero a tal. A veces te puede jugar en contra también, ¿eh? Porque identificas tanto una marca que quizás otra marca dice no, porque es la voz del otro. Es la voz de, claro. ¿No? Puede pasar. Pero yo creo que cuando llegás a ese lugar de como estos tipos, como Rubén o como Arturo o como El Negro Albornoz, digo, voces que uno conoce de Argentina. Y que seguramente vos que estás escuchando la radio tal vez no los tenés asociados por el nombre, pero sí por la voz característica de determinado medio, de determinada marca. Me parece que llega a un lugar donde tiene tanta entidad la voz, que ya, obviamente, la marca está en un escalón por debajo de la voz del actor, del locutor, y yo quiero esa voz que me identifique, porque le da jerarquía, por ejemplo, ¿no? Me da la impresión que lo que ocurre con Rubén también tiene que ver con eso. Y en el recorrido que hacíamos, corto, porque, digamos, los tiempos de radio, más allá de que le dedicamos este bloque, hizo tantas cosas en cuarenta y pico de años de trayectoria, que nosotros, estos fueron como sus hitos, ¿no? Sin duda, la voz de He-Man sí marcó. No tenía este dato de que hace un año doblaron nuevos episodios. Que habían quedado en el tintero. Muy bueno, muy bueno. Habrá que buscarlos, ¿eh? Me voy a quedar con esa tarea para la semana. Nos quedamos pendientes con eso. Bueno, Rubén, te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos esta comunicación con CNN Radio. Quédense con nosotros. Ya seguimos. El agradecimiento, por supuesto, para Nery Domínguez. Nery, ¿cómo te va?